Las siete palabras para el día de hoy, viernes 3 de marzo del año 2021. Jesús fue juzgado por sedición y blasfemia. Fueron seis los juicios a los que fue expuesto. Tres juicios fueron religiosos llevados a cabo por los líderes judíos y tres fueron civiles por las autoridades romanas. Fue presentado ante Pilatos y luego ante Herodes. Jesús fue azotado, abofeteado, escupido y humillado. Se le ofrece a la multitud liberar a Jesús en cambio de Barrabás. Sin embargo, los líderes no están de acuerdo. Quieren ver a Jesús muerto. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 16, 34. Saludos, hermanos. Jesús dijo estando en la cruz. Sus primeras palabras fueron, Padre, perdónalos que ellos no saben lo que hacen. Jesús, en su momento más vulnerable de sus últimas horas, demuestra el amor incondicional y inmenso y sublime que tenía por todos sus hermanos sobre la tierra. Con esas palabras donde le implora al Padre Celestial, nuestro Padre, su Padre, que perdonara a los que ni tan siquiera se habían dado cuenta que, rifándose sus vestiduras, los dos ladrones, debatiendo quién iba al cielo y quién no. Entendiendo, entendiendo Jesús con la luz que tenía del Padre, toda esa situación, le implora al Padre Celestial que, por favor, los perdonen. Además de eso, Jesús, con esas palabras, prueba que solamente llegamos al Padre a través de él. Segunda palabra. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Es la respuesta de Cristo a la súplica del ladrón arrepentido. Jesús le promete la vida eterna. Aquí vemos que Jesús se encuentra crucificado entre dos criminales. Está sufriendo la muerte de cruz, que es el castigo de pena capital más horrible del gobierno romano. También se establece que el que clama a Jesús puede estar seguro que él responde. Nos enseña esta expresión que la vida eterna comienza aquí y ahora. Y finalmente nos enseña que en Cristo encontramos la vida eterna. Tercera expresión desde la cruz. Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Juan 19, de 26 a 27. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Hablando de la sangre de Jesús, Jesús derramó sangre de la cabeza hasta los pies. Imagínense lo que padeció María cuando vio aquel cuerpo de su hijo querido, Jesús derramó sangre de la cabeza hasta los pies. Jesús, Jesús, entonces, viene y los mira nuevamente. Y yo entiendo de que el dolor que había en su cuerpo no podía opacar su voz para expresar una palabra bien importante, que es eso que dijo seguidamente, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Ustedes saben que la palabra de Jesús tiene un doble sentido. Tiene como dos dimensiones, aquella que se ve y aquella que no se ve. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Bien agarrado los dos. Jesús, con aquellas palabras, dijo tres cosas adicionales. Yo me voy, pero ustedes se quedan. La vida tiene que continuar. Por lo tanto, y aquí en adelante, apóyense, únanse, abríguense, protéjanse, búsquense. Ustedes dos, luchen, porque esta vida es fuerte. Lo segundo es, que ustedes no son familia, o sí, un poquito. Pero, en la crisis, lo más importante es el que esté al lado, el que tenga deseos de apoyarle a usted. Y por eso es que los funerales, oiga, usted se acerca a los deudos, y le echa el brazo, y rápidamente se siente ese apoyo y ese abrigo. Y por lo tanto, Jesús le quiso decir, apóyense, búsquense, vivan uno para el otro, y de aquí en adelante, ustedes verán qué cambio van a recibir. Lo tercero es, yo les he dejado la palabra, y aquí en adelante, vivan por esa palabra, porque yo no los voy a dejar huérfanos. Yo les enviaré a otro Consolador, el Espíritu Santo, y éste estará con ustedes para siempre, hasta el fin de los tiempos. Que nos bendiga. Cuarta expresión desde la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos capítulo 15, versículo 34. Dios le bendiga. La palabra del Señor dice en Marcos, versículo 34. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? Jesús en ese momento se sentía desprotegido, se sentía solo. ¿Por qué se sentía? Porque era hombre en ese momento. Y así mismo, hablo en mi persona, yo me he sentido desamparada, como humana que soy, porque momentos llegan a nuestras vidas. Han llegado a mi vida, y sé que llegarán momentos en que en el futuro, que quizás voy a decirle al Señor, Dios mío, Dios mío. Que vendrán a mi mente el por qué, que me llegaré a sentir desamparada. Pero, ese sufrimiento que tuvo Jesús, tuvo una recompensa. Aunque Él se sentía así, y sabíamos que había una promesa, de una victoria, de una resurrección, Jesús llegó a sentirse de esa forma en la cruz del Calvario. Porque llegó un momento difícil a su vida. Pero miren, buscando en esta palabra de Dios, dice en 2 Corintios, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados. Jesús fue perseguido. Y preguntó, ¿por qué me has desamparado? Pero aquí dice la palabra, que no seremos desamparados. Cuando venga el momento en que nos sintamos, nos sintamos solos, desamparados, reclamemos las promesas del Señor. Señor, pongamos nuestra fe en acción. Porque la palabra dice, que no estaremos desamparados. Y dice, derribados, pero no destruidos. Que me demuestra esto, vendrán momentos difíciles en nuestra vida. Que nos vamos a sentir, que nos vamos a sentir, que diremos, ¡ay Dios mío, Dios mío! Diremos, Señor, ¿por qué? Pero no olviden que la palabra dice que no vamos a estar. De que nos sintamos que estamos desamparados. Puede ser que nos sintamos en ese momento difícil, de tribulación, de tristeza, de problema. Pero vayamos a la palabra y reclamemos las promesas del Señor. Porque Él venció la muerte y resucitó por nosotros. Dios les bendiga. Quinta expresión desde la cruz. Quinta palabra. Tengo sed. Juan capítulo 19, versículo 28. Dios les bendiga. Les habla la pastora Bexy Senkis, ministro de la iglesia Jehová Yiré, defensores de la fe en el pueblo de Patías. En la mañana de hoy, quisiéramos compartir con ustedes la quinta expresión de Jesús en la cruz. Tengo sed. La misma basada en el libro de San Juan, capítulo 19, verso 28, que cita, Jesús sabía que su misión ya había terminado. Y para cumplir las escrituras, dijo, tengo sed. Es de nuestro conocimiento que la sed es una necesidad física. Esta es ocasionada cuando el mecanismo esencial de la regulación que el contenido del agua en el cuerpo baja sus niveles. Así que también podemos decir que la sed es uno de los primeros síntomas de la deshidratación. Después del arresto de Jesús, Él estuvo alrededor de 14 horas hasta el momento de hacer esta expresión en la cruz. Él estuvo sometido a un estrés fuerte emocional. Él caminó bajo un sol candente. Fue expuesto en una cruz. Perdió mucha sangre a causa de sus heridas. Así que la deshidratación se hizo presente. Y Él exclamó, tengo sed. Para mitigarla, se le ofreció vinagre. Y así se cumple lo escrito en la palabra, en el Salmo 69, 21, que dice, Me pusieron además y Él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Pero podemos decir que existen otros tipos de sed. No solamente la sed física. También hay sed emocional. Esa sed de apoyo. Esa sed de amor. Pero también existe la sed espiritual. Y esta sed está evidenciada en la palabra. En el Salmo 42, 2, dice, Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y el Salmo 63, 1, cita, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Luego de ver estos diferentes tipos de sed, algunos de ellos, y de evidenciar que sí existe la sed emocional y la sed espiritual, podríamos decir que Jesús también tuvo ese tipo de sed, ese anhelo, ese deseo de que el ser humano pudiese ver en Él el amor inmenso que tuvo hacia la humanidad a través del sacrificio hecho en la cruz del Calvario, ese anhelo de que el ser humano pueda reconocerle como su salvador y que pueda acudir a Él para llenar el vacío espiritual, ese vacío emocional, y encontrar esa agua espiritual que satisface el alma. En la mañana de hoy te pregunto, ¿tienes sed emocional? ¿tienes sed espiritual? Acude a Jesús, Él puede saciarla. Dios te bendiga. Que la bendición de Dios Todopoderoso sea con ustedes. A continuación, reflexionemos en la sexta palabra de nuestro Señor Jesús, en el proceso de su crucifixión. Les habla la doctora Ramonita de Lourdes Díaz Jiménez. Sexta palabra, consumado es. En nuestro Señor Jesucristo se cumplieron todas las profecías sobre el esperado Mesías del pueblo judío, pero ellos no lo reconocieron. Cumplido fue que era descendiente de Judá, y eso aparece en Génesis 49.10. Cumplida fue la profecía de su nacimiento, y se nos expresa en Miqueas 5.1. Y tú, Belén y Fratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado a un tiempo inmemorial. Y así también, cuando junto a sus padres, tuvo que huir a Egipto. Y esto lo podemos leer y reflexionar en Oseas 11.1. ¿Y qué me dicen de su predicación en Galilea y en las cercanías del río Jordán? Esa también fue predicha en Isaías 8.23. Y asimismo, el desprecio que sufrió por parte del pueblo judío, que solo podemos reflexionar en Isaías 53.3. En Zacarías 9.9 ya se relata su entrada triunfal a Jerusalén sobre un pollino, demostrando su humildad en medio de su grandeza. ¿Y qué decir de la traición de Judas? Esa también fue predicha. En el Salmo 41.10 podemos leer, Hasta mi amigo más íntimo, en quien yo confiaba, el que comió mi pan, se puso contra mí. Su injusto suplicio fue presentado en Isaías 53.4.5. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por asuntado, por herido de Dios, y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, morido, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas, fuimos nosotros, curados. Definitivamente, en Isaías 53.12, se establece que sería contado entre malhechores, pero definitivamente, en el Salmo 16.10, se nos presenta claramente, su triunfal resurrección. Él cumplió, hasta la última gota de sangre, por amor, a todos nosotros. Y nosotros, ¿qué hacemos para amarle? ¿Y nosotros, qué hacemos para servirle? Para vivir, según su palabra. Hoy, más que nunca, estamos viviendo, en un mundo sin Dios. En un mundo que le da la espalda, a Dios. Tanto en nuestras acciones, individuales, como en las sociales, como en las leyes, en la aprobación, de una cultura de muerte, en el silencio, del llamado cristiano, ante los ataques directos, a la familia, a la vida, a los niños. Reflexionemos. Vamos a escudriñar nuestras almas. Vamos a vivir nuestra fe. La séptima expresión. Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Esta palabra expresa, la oblación, de la propia vida, que Jesús pone, a disposición del Padre. Evoca, el Salmo 30, versículo 6, en que el justo, atormentado, confía su vida, al Dios, bondadoso y fiel. En Cristo, todo se había cumplido, solo quedaba morir, lo que acepta con agrado, y libremente. Esteban, martir cristiano, que emitió a Cristo, en la primera palabra, lo hizo también, en esta última, encomendando su espíritu, en el Señor Jesús. Hechos, capítulo 7, versículo 59. Abba, una palabra íntima, para referirse al Padre. Jesús, dando cumplimiento, a la profecía, del Salmo 22, 8, puso su espíritu, en manos de su Padre amado. Jesús, por ese espíritu, el cual salía de su cuerpo, en aquella hora, al cuidado del Dios Padre. Las últimas palabras de Jesús, nos muestran, un principio, que todos los que tenemos a Dios, como Padre, podemos seguir. Cuando llega el momento, de partir de este mundo, digamos, tal como Jesús mismo dijo, Padre, en tus manos, entrego mi espíritu. Esteban, pudo hacerlo. Quiera Dios, que nosotros también, podamos, en su debido momento, también, hacerlo. Cuando Cristo dijo, su última palabra, en la Biblia se explica, que el velo del templo, se rasgó. Ya no más había, que ir a Jerusalén, una vez al año, para ofrecer un sacrificio, el día de la expiación. El sacrificio perfecto, ha sido completado, y tanto usted, y yo, tenemos acceso, a la presencia de Dios, por medio de Cristo. Si usted todavía, no ha tomado el beneficio, de este sacrificio perfecto, hoy Jesús, le extiende una invitación, para que se beneficie, de este sacrificio. Si hoy eres hoy su voz, no endurezcáis, vuestro corazón. ¡Gracias!